Eras mi mujer amada Nunca te he pedido nada, solo amor de corazón Pero al marchaste con otro, rompiste toda ilusión Pero al marchaste con otro, rompiste toda ilusión Despegate de mi lado, no quiero saber de ti Si acaso te encuentras otro, que Dios se apiere de ti Yo no sé lo que ha pasado, yo en verdad si te quería Pero al marchaste con otro, rompiste toda ilusión Pero al marchaste con otro, rompiste toda ilusión Rompiste toda ilusión, ya solo siento dolor Rompiste toda ilusión, ya solo siento dolor No me llames ni me pidas, amor o sinceridad Lo tuyo no eres candela, y eso no lo pago más Rompiste toda ilusión, ya solo siento dolor Rompiste toda ilusión, ya solo siento dolor Yo te veo en la pobreza, y mira no te deseo amar Pero tú sigues con tus juegos, Wilfredo te va a ayudar Rompiste toda ilusión, ya solo siento dolor Rompiste toda ilusión, ya solo siento dolor Cuando más yo te quise, mujer me jugaste Pero ten cuidado ahora, que muy pronto lo tuyo se va a acabar Rompiste toda ilusión, ya solo siento dolor 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 Ya viste toda ilusión, ya solo siento dolor Ya viste toda ilusión, ya solo siento dolor Ajá, mira mami ten cuidado, donde quiera que te dejas Yo te voy a coger, a correr, a correr Mala, 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 mala mujer Lo tuyo es candela, lo tuyo es candela En esa yo lo voy Ajá Rompiste toda ilusión, ya solo siento dolor Rompiste toda ilusión, ya solo siento dolor Perdiste la casa mulata, perdiste el carro de daño Y ahora vas a perder una cosa, que llaman escuvedorio Rompiste toda ilusión, ya solo siento dolor Rompiste toda ilusión, ya solo siento dolor Yo no sé por qué no hiciste, tu ya no sirve para nada Sigue quemando y quemando, muy pronto se va a desaparecer, verás Rompiste toda ilusión, ya solo siento dolor Rompiste toda ilusión, ya solo siento dolor En la vida hay amores que nunca puedan olvidarse Pero esta negrita es candela, no quiero saber jamás Rompiste toda ilusión, ya solo siento dolor Rompiste toda ilusión, ya solo siento dolor Mira mami se te acabó Ya te cogí ¿Qué te vas a hacer? Vas a llorar Mira mami se te acabó Este papi te va a dejar saber ¿Quién es el jefe? Toma Fua Fua Gracias.